Hoy vamos a dibujar a Ichikawa Kiyotaro del anime y manga de Daniel Senmayor. Para dibujar a Ichikawa, comienza dibujando un rectángulo de forma vertical con las siguientes medidas. Con una línea, parte el rectángulo justo por la mitad. Dentro del rectángulo, dibuja un círculo. Bien, ahora dibuja cinco líneas. La primera dividirá el círculo justo por la mitad y las otras estarán por debajo. La primera línea será de guía para dibujar la ceja. Esta tendrá una posición algo inclinada. La segunda y tercera línea te ayudarán a dibujar el ojo. El iris estará más o menos por esta parte. Puedes ayudarte dibujando una pequeña cruz. El ojo tiene un diseño particular, ya que es muy parecido a un rinenga. Ubica la nariz por acá. Y la boca por aquí. Póllate con la línea que está por debajo del círculo para dibujar el final de la barbilla. En esta parte dibuja las orejas. Estas estarán un poco por debajo de los ojos. Solo agrega un poco de detalles. El cabello tapará la mitad del rostro, así que no será necesario dibujar el otro ojo. Es una ventaja que el personaje sea en. Comienza a dibujar el cabello. Ve dando forma a los mechones con líneas curvas. Apóyate del final del rectángulo para marcar el final de la cabeza. Algunas partes sobresaldrán un poco del rectángulo. Siento que el diseño de la boca es muy simple, así que lo cambiaré por una expresión más natural. Por debajo, comienza dibujando el cuello del suéter y una pequeña parte de la camisa que apenas se alcanzará a ver. Dibuja los hombros. Igualmente sobresaldrán del rectángulo, aunque esto es un poco más que la cabeza. Pasa a dibujar el lugar donde deben ir los botones. Además, también dibuja algunas arrugas. Por último, dibujaremos el distintivo que se encuentra en la parte del cuello. También dibuja su bolsillo. Una vez terminado el boceto, borra un poco los trazos del lápiz y vuelve a marcar las líneas que son correctas. Cuando termines, puedes delinearlo y después pasar a colorearlo. Lo que estás viendo en pantalla son los códigos de los colores que estaremos utilizando, pero recuerda que esto solo aplica si tienes lápices de colores de la marca Prismacolor Premier. Si no los tienes, no te preocupes, te diré los tonos de color que puedes utilizar. Comienza por el ojo, usando un color azul fuerte para la parte más oscura y un azul claro para la parte más clara haciendo un pequeño degradado. Deja un pequeño espacio sin colorear mucho para hacer un efecto de luz. Para la sombra del ojo, puedes ocupar un color gris claro. Seguimos con la cara. Comienza dando una capa base con un color crema, pasándolo muy suavemente. Si no lo tienes, puedes reemplazarlo con un color arena y si tampoco cuentas con uno, utiliza un color amarillo. Seguido, con un color café, ve marcando las zonas donde estarán ubicadas las sombras. Estas zonas, rellénalas con un color durazno o también puedes usar un color salmón. Por último, pasa una nueva capa de color, pero esta vez con un tono base. Puedes usar un poco de color blanco para difuminar los colores. Vamos al cabello. Esta parte es opcional. Yo usaré un marcador negro para pintar todas las zonas en donde haya sombra y encima le pasaré un color café oscuro. Puedes repetir lo mismo que yo o simplemente usa un café oscuro. Yo lo hice para hacer un pequeño experimento, ya que anteriormente solía usar marcadores para acortar el trabajo. Para la parte más clara. También usaré el marcador negro. Y ya sé lo que estarás pensando en este momento. Pero tranquilo, funcionará. Igualmente, pasa un color café claro por encima. Una vez terminado el cabello, regresa a la cara para dar más detalles. Pinta la lengua con un color rosa y para el fondo, combina un color rojo y un café. Con el color rosa, haz un pequeño rubor por aquí. Con tu color durazno, haz una pequeña manchita aquí. Ahora con un lapicero de gel blanco, dibuja una pequeña gota sobre la mancha. También marca los reflejos del cabello con pequeñas líneas. Las desvaneceré un poco y pintaré la pequeña luz del cabello. Pinta el cuello de la camisa con un color gris. Con el color verde, pinta el distintivo y con un amarillo, pinta los botones haciendo pequeñas sombras con un color ocre. Nuevamente con el marcador, sí, con el marcador, pinta todas las sombras. Con un color gris oscuro, rellena el resto del suéter. Y a ti, ¿qué te parece este anime? A mí en lo personal me encanta, al igual que su manga. Anteriormente dibujé a Yamada, pero el resultado no me convenció por completo, así que la redibujaré en un futuro. Y listo, ya tendríamos terminado nuestro dibujo de Ichikawa. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte y a compartirlo con todos tus amigos. Más tarde estaré realizando una encuesta para saber cuál será el siguiente personaje a dibujar, o bien, le daré la oportunidad de elegir el siguiente dibujo a las tres primeras personas en comentar. Hasta pronto.